Bien alumnos, pues regresamos a esta segunda parte de la sesión del día 26 de mayo y como les explicaba en el video anterior, yo encontré en un libro el reglamento aquí ustedes lo pueden ver, reglas de giseles del voleibol bien, lo encontré en un libro, no lo tuve que buscar, no lo tuve que imprimir entonces vamos a usar lo que tenemos que hacer y posteriormente contesté yo mis preguntas a lo que me, de la actividad que yo les envié bien, la primera pregunta entonces sería que cuál es el deporte regulado por ese reglamento eso está muy fácil, eso es muy sencilla pues como yo utilicé el que yo encontré en el voleibol pues eso le contesté, bien la segunda pregunta dice que qué institución lo publica si tú te das cuenta cada deporte lo rige una institución entonces debemos de buscar cuál es la institución ¿sí? ahí está, la mía así la marcaba FIVB Federación Internacional del Voleibol bien, no sé, a lo mejor si tú encontraste la del fútbol pues Federación del Fútbol si tú encontraste la del básquetbol vamos a encontrar diferentes tipos de instituciones que regulan esos reglamentos es importante que lo cheques y si tú no lo encontraste pues así tal cual, googleenlo busquen qué federación rige o qué institución rige a tal deporte en México ¿sí? o sí entonces así lo vamos a buscar y así y nos va a aparecer seguro que nos va a aparecer todos se rigen por alguna institución dice ¿dónde y cuándo debe seguirse? yo lo puse en la cancha de voleibol pero yo leí el reglamento porque acuérdense que yo pedí que lo leyeran y lo analizaran y decía que esas reglas que están ahí se deben de seguir incluso no solo en la cancha sino en el lugar en donde se está jugando el voleibol ¿por qué? porque bueno me marca por ejemplo una que decía que los los jugadores que no están en el momento jugando en la cancha como tal tienen que estar o sentados en la banca o si están o si están parados y no están sentados en la banca tienen que estar por ejemplo si están entrenando para calentar para entrar a jugar pueden hacerlo sin balón entonces esa es una regla que a lo mejor no solo es en la cancha que se rige en el lugar en el que están entonces a lo mejor tu reglamento puede tener alguna así y es importante que tú lo leas ¿bien? la otra decía ¿qué se incluye en el reglamento? yo lo leí y el reglamento solo incluye reglas y sanciones nada más ¿ok? son las puras reglas y las sanciones a lo mejor algunos reglamentos solo incluyen las reglas pero no vienen las sanciones a lo mejor ese es otro documento que pueden tener es importante que también lo revises bien dice ¿cómo es su estructura? si nosotros nos acordamos de las sesiones pasadas nos podemos dar cuenta que los los reglamentos tienen diferentes tipos de estructura ¿sí? o tienen una estructura no específica porque algunos varían pero si tienen que tener alguna estructura entonces de ahí nos podemos nosotros apoyar para ver qué es lo que tenía nuestro reglamento ¿sí? por ejemplo yo le puse el mío tiene un título si tiene un título yo se los enseño se los voy a enseñar otra vez aquí está ese es el título de mi reglamento ¿sí? ese es el título reglas oficiales del voleibol ¿bien? yo le puse tiene capítulos si ustedes se dan cuenta creo que no se ve muy bien pero aquí está ¿sí? capítulo 3 capítulo 1 dice aquí ¿sí? capítulo 2 y nosotros podemos encontrar yo le puse que tiene temas estos azules para mí o sea yo los localicé como un tema ¿bien? porque habla por ejemplo equipos el otro dice para anotar un punto y ganar un set estructura del juego este para ganar un set que se necesita etcétera ¿sí? y le puse que artículos ¿sí? estos serían para mí los artículos 4.2.1 4.2.2 etcétera todas las reditas que nosotros veamos y podemos dividirlas como artículos ¿bien? esa es la estructura checa que tiene tu reglamento si tú encontrás tu reglamento de fútbol y basquetbol este de Humboldt a lo mejor no a lo mejor va a concordar con los con la estructura que yo te doy ¿sí? a lo mejor los otros los tienen con negrita los capítulos o a lo mejor no tienen esa rayita azul que tiene el que yo les mostré etcétera pero la mayoría tiene esas partes esa estructura ¿bien? la última dice así ¿cómo describirías el vocabulario de ese reglamento y que me expliques por qué? bien yo lo estuve leyendo y para mí es un vocabulario sencillo porque no utiliza términos tan tan difíciles tan rebuscados tan que no entienda ¿ok? pero también le hice un comentario ahí pero sí tiene palabras técnicas es decir que si tú no conoces de voleibol a lo mejor tú vas a decir ¿qué es eso? yo puse algunas por ejemplo un set a lo mejor en fútbol no se utiliza ese término quizás solo los que jugamos o alguna vez jugamos o los que quisiéramos jugar voleibol pues entendiremos que es un set ¿no? es el tiempo que se está jugando intervalo que es un intervalo a lo mejor no en todos los deportes se utiliza ese término adversario a lo mejor nosotros en fútbol diríamos el equipo contrario ¿sí? entonces estas serían las puntuaciones que yo haría de mi reglamento espero que para ustedes sea sencillo recuerden que estamos iniciando en conocer los reglamentos cómo están ordenados para qué nos sirven cuál es su estructura cómo podría utilizar un reglamento etcétera ¿sí? espero que esta haya sido una sesión de la cual vayamos a aprender mucho y la cual nos vaya a servir más adelante para seguir trabajando nos vemos mañana gracias